Bebeco, estamos listos para partir a Villa 213, una fecha más, pero vos como piloto invitado. Bueno, sí Calu, primero de todo, buenos días a toda la audiencia del programa, felicitaciones por el nuevo emprendimiento, la verdad que nos pone muy contentos que haya gente con la capacidad tuya de toda la producción para que cubran lo que o sea, la disciplina que hacemos nosotros, que nos gusta. Y bueno, sí, la verdad que se aproxima la fecha de 213, está bueno porque es un circuito hermoso, para mí es el más lindo de todo porque se mezcla un poquito de asfalto y el trazado está muy bueno. Y sí, voy de piloto invitado en la categoría, en la N, voy con los muchachos de Clorinda, los hermanos Jara, tuvieron la buena predisposición de invitarme. Y bueno, sí, vamos a ver qué hacemos, la verdad que un auto lo hicieron a nuevo para esta carrera porque habían tenido un par de problemitas en el motor. Y bueno, yo voy a tratar de cumplir mi función que es para que ellos sumen la mayor cantidad de puntos posible, yo no tengo que hacer locura ni nada de eso, ni a romper el auto, viste, porque es para ayudarle a ellos en el campeonato, nada más eso es la función que tiene que cumplir un piloto invitado. Y bueno, estamos esperando la fecha y partiremos el viernes, si Dios quiere, hoy, para ir a hacer la hoja de ruta, aclimatarnos un poco y ver cómo está el circuito. Bueno, la verdad que sí, que se va a poner muy candente el asunto, porque primero van a haber corredores experimentados, muy buenas máquinas, ya estuvimos recorriendo los talleres, vimos las preparaciones, vimos lo más o menos, estuvimos mirando y conversando con la gente que va a participar, el potencial de cada máquina. Es decir que me parece que se están poniendo los pantalones largos, tomando responsabilidad en la preparación y en la conducción. Sí, la verdad que eso hay que destacar, la verdad que todos los autos hoy por hoy de la categoría están para estar en la punta, están todos muy bien presentados, se preocuparon mucho por la seguridad, viste, la asociación puso mucho hincapié en eso. En ambas categorías, en las que están participando, que es la A6, que bueno, ya están, todos los autos son de punta, excelente auto, con una preparación, la mayoría, todo de afuera. Y bueno, y como decía, los pilotos hoy por hoy, esta fecha que son invitados, ni uno es improvisado, todos los que están por correr tienen mucha experiencia. En mi caso, por ejemplo, en nuestra categoría está Tati Ali, con Freddy, la verdad que todavía no sé quién corre, pero seguro que va a estar alguien con mucha experiencia. Bueno, yo que tengo un poco de experiencia en el rally, y después, hay varios invitados buenos en nuestra categoría, la verdad que va a estar muy peleada. En la A7 viene, estuve hablando ayer con Marcelo Cabaña, vienen unos pilotos, bueno, ya tenemos la suerte de tenerlos a Romagnoli, que vengan a correr, los invitados, el invitado de Blosser, que ya demostró que es piloto de primer nivel, el copiloto, el piloto invitado de Romagnoli también, es un piloto de punta del Endrerriano, así que, bueno, lo tenemos a Hernán y Ollá, que es lo mejor acá en rally, y bueno, ojalá, y a Gastón con su hermano, o sea, con él va a correr Hernán, y bueno, ojalá que se dé, o sea, ojalá que sea una linda carrera, que no se quede ninguno, que es lo primordial para que haya una buena competencia entre todos, y que terminen todos los autos hasta el último prime, así se da la competencia pareja, y pelean hasta el último prime por dos o tres segundos, como nos tienen acostumbrados las dos categorías, ¿no es cierto? Sí, además es muy importante, estuvimos presentes cuando volcó Gustavo Roda, y creíamos que ese auto no iba a poder competir, pero las manos mágicas de Nino hicieron maravillas, y vieron cómo está el auto, impecable. Sí, la verdad que estuvimos junto con Calvo ahí en Palo Santo, asistiendo luego a mi amigo Bruja y a Fernando, nos asustamos bastante porque escuchamos y vimos que el golpe fue fuerte, y bueno, como decimos, lo miramos al auto, creíamos que ya no servía más, y en poco tiempo, ya para la fecha de Formosa, ya lo tenían listo, estaba listo para correr, y bueno, Bruja también es otro participante que tiene un piloto invitado de primer nivel, con Danito Brunelli, van a dar que hablar seguramente, sabemos ya el nivel de conducción de Bruja, y la navegación de Fernando Bogadilla, así que la verdad que esta carrera va a estar para alquilar balcones, ojalá que la gente nos acompañe, porque a los pilotos realmente nos gusta que la gente vaya, y mire, y así demostra a nosotros lo que sabemos hacer, pero sí, la verdad que las manos de Nino, pensábamos que no servía más el auto, lo mirábamos, estuvo el auto ahí como 3 o 4 PC al lado nuestro, y decíamos que no servían más, y la verdad que el auto ya está listo, cambiaron los colores, yo estuve hablando con Bruja, estaba para la de Formosa, estaba lista para alargar, así que ahora está para la de 2-3, está con todas las pilas. Bueno, yo escuché y pude apreciar el sonido que tenía, y está como para estar en la punta, hay que ver las manos, cómo se comportan los puños, y más tener fría la mente, hay que tener cuidado en eso. Claro, el rally en realidad, los muchachos, uno con la adrenalina, y las ganas ahí para adelante, y la presión que uno se autogenera, quiere en el primer PC salir a ganar la carrera, y a todos nos pasa, y cometemos errores, la verdad que es un momento difícil, pero obviamente, no dudo de Bruja ni de Danito, son pilotos de punta, ya demostraron, o sea, en realidad no tienen nada que demostrar, ellos manejan, ya sabemos que andan muy bien, son campeones, y por eso se va a dar una lucha excelente, ahí entre lo del A7, va a estar muy buena, y todo auto, con motorización y preparación de afuera, eso da a las claras, en lo competitivo que está el rally, está la calidad de los autos, seguridad, todo utaca homologada, la mayoría tiene utaca homologada, cintos homologados, eso hace a la calidad de la categoría, y bueno, ojalá que la gente se siga sumando, hay muchos autos parados, en esta fecha está Maxi Galarza, un gran piloto, con Pipo de acompañante, hicieron un esfuerzo, compraron un auto, y bueno, se sumó otro auto en la N, así que, va a estar muy linda, a final del campeonato, ojalá que se sigan sumando, porque hay otro A7, varios A7 parados, pero, pienso que se van a ir sumando, porque se están haciendo bien las cosas, ahora con el tema de la difusión, que a los pilotos, le estaba, medio que molestando, que no había la suficiente, ahora está, la verdad que se pusieron las pilas, y ya en el primer programa, ya demostraron que, que otra cosa, y bueno, te digo, todo eso suma, para la gente, el público, que vaya y mire, y a los pilotos nos gusta, nos pone un poquito más, las pilas también, porque da ganas, de seguir armando autos, y seguir sumando. Bueno, luego, esperemos, tener un buen fin de semana tuerca, hay mucha gente, que va a partir el día viernes, yo creo que, esta es la oportunidad, de que empiece a levantarse el rally, esperemos la presencia también, la gente de Paraguay, así que, mucha suerte, en este nuevo emprendimiento, en esta participación, y nos estamos viendo en Villa 23. Bueno, Calu, muchísimas gracias a vos, a toda la producción, y bueno, esperar ahora la fecha, vamos a hacer lo mejor posible, y bueno, desearle una carrera, o sea, con éxito para todos, y bueno, que se definan en los relojes, y el que, menos errores cometa, y ande más rápido, va a ser el que va a subir al podio, a lo más alto, esperemos, que seamos nosotros, vamos a poner todo, todo de nosotros, y si, ojalá que vengan los hermanos paraguayos, la verdad que siempre dan espectáculo, con esos autos de primer nivel, que traen, y bueno, los circuitos que presenta para acá, son, últimamente, tan excelentes, uno más lindo que otro, y bueno, vamos a ver ahora, en 2.13, qué pasa, y, muchas gracias nuevamente a ustedes, y, desearle una, una, suerte para ustedes, para todo este año, con el tema de la difusión, y, y bueno, nos veremos en 2.13. Coco, estamos siendo los últimos retoques, esta máquina, estuvieron trabajando toda, la semana, así que, esperando para cumplimentar, algunos detalles, e ir y viajar, lo más pronto posible, a la localidad de Villa 2.13. Sí, hola, le estamos esperando acá al piloto, para ver, para definir el taller, nomás, y, y al piloto invitado, para poner a punto la butaca, y, a ver con qué me sale, ah, feliz cumpleaños, Chicho. Ah, hoy el cumpleaños, Chicho, así que, vamos a festejar, por supuesto, va a traer el asadito, y todo eso, esta noche estábamos de festejo. Claro, pues, mañana capaz empezamos ya, para esperarle a él. Bueno, ¿qué le tuvieron que hacer a esta máquina, durante esta semana? No, le hicimos motor, caja, trabajamos en el tren delantero, suspensión, y ahora freno, y estamos ultimando detalles, por el piloto, a ver qué me dicen, más allá. Bueno, y, por supuesto, hay que salir a hacer una tiradita, para ver cómo están, los últimos detalles de pedalera, también, que tenían problemas, así que, y apuntaron un poquito, y bajaron un poquito, los nervios, ¿no? Claro, sí, 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 tenemos que salir a probar, poner a punto al piloto, se suspendió la carrera anterior, y está medio oxidadito, ya. Así es, bueno, contame, cuántas cilindradas, hasta cuánto, pueden tirar, los muchachos, entre cambio y cambio, la cilindrada, y, y la potencia que tiene este, este, este auto de carrera. No, este es un 1.8, un bolsito 1.8, caja estándar, todo estándar, leva estándar, encendido estándar, ahora le pusimos inyección, que caja negra, todo estándar, y estamos probando con eso, ahora ya, le pusimos la inyección, al carburador, pasamos inyección, y estamos probando a ver qué, qué rendimiento tenemos. Y hasta ahora, vos, qué decís, habrá un cambio? Y tenemos que probar, en el circuito se prueba esto, tirando acá una cosa, pero en el circuito se ve, ahí es donde se ve. Bueno, esperemos tener una buena actuación, podemos subir al podio, este, yo sé que tienen ganas, de subir al podio, los hermanos Jara, así que, es cuestión, de ultimar los detalles, y nos largamos a Villa 23. Sí, sí, no, y como te decía, le estoy esperando al piloto, probamos, cargamos la auto, y nos vamos para la 23, y ahí, vemos qué hace. Bueno, así que nos vamos a encontrar a Villa 23, muchas gracias por atendernos, es una muy buena máquina, estuvimos viendo, este, los detalles que, en el momento que estaba poniendo el motor, lamentablemente, tenemos poca luz, pero bueno, ya en el transcurso de, las otras carreras, vamos a estar presentes, y vamos a ver tu trabajo. Dale, dale, muchísimas gracias, saludos, feliz cumple, Chicho, gracias por todo.